El estilo calientito para todos mis grandes amigos de Chocaya, aquí está el escenario, Culpables del Amor, ¡en vivo! ¡Disco! 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 ¡Escucha mi disco! ¡Para, para, para! ¡Cortame la música! ¡Oye! ¿Y ese mensajito? ¿Cuál mensajito, mi amor? Por culpa, por culpa de WhatsApp te perdí ¡Sí! Oye, ¿qué pasó, mi amor? Esos mensajes que me están mostrando que me engañan ¡Esa! ¡Somos los Culpables! ¡Dale, amor! ¡Yo soy Jenny! ¡Acá estamos en escenario! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa! ¡Por favor! ¡Dónde están los pasantes a ver! ¡Heroi con Donnie y Señora! ¡Con que a mí no lo bailamos! ¡Aquí está Jenny! ¡La voz original! ¡Que te encanta! Yo era muy feliz con mi amorcito ¡Hasta que descargó a su teléfono el barba! ¡Asegurada! Un día se descuidó y vi una conversación Supe que me engañaba con otro amor por Guadalajara ¡Dónde están los celulares! ¡Cómo dice! ¡Cómo dicen! ¡Por culpa de Guadalajara Por culpa de Guadalajara ¡Él me engañó! ¡De otra vez me enamoró! ¡Una solidad! ¡Una y tabla! Por culpa de Guadalajara ¡Él me engañó! ¡De otra vez me enamoró! ¡Una solidad! ¡Este cosa que por culpa de Guadalajara Por culpa de Guadalajara ¡Este cosa que te perdí mi amor! ¡En serio! ¡Ve cómo me engañabas! ¡Cómo me mentirías! ¡Ay ay ay! ¡Mentiroso! ¡Traicionero! ¡¿TRAICIONERO! ¡Pero yo mentiroso! ¡Traicionero! ¡JAMÁS MAMAS MAMASITA! ¡PAPA! ¡E PASITO! ¡HEY! ¡HEY! ¡Y USE PASITO! ¡HEY! ¡Y USE PASITO! ¡HEY! ¡HEY! Era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono el bar Un día se descuidó y vi una conversación Supe que me engañaba con otro amor por el atrás Por culpa de Guantá, él me engañó De otra se enamoró, ahora solita soy Por culpa de Guantá, él me engañó De otra se enamoró, ahora solita soy Carita, corazoncito le mandaba otro querer Con mensajitos de amor me cambió por otro amor Carita, corazoncito le mandaba otro querer Con mensajitos de amor me cambió por otro amor Arriba los celulares, dónde están los celulares Dónde, dónde, ahí al fondo Le mandamos los celulares arriba Celulares arriba, celulares arriba, celulares arriba Dónde ese mensajito Ay, ay, ay Cómo baila la linda gente de Chocaria Gracias linda, linda gente de Chocaria ¡Le queremos mucho! ¡Esto! Te quiere en vivo El sonido mega audio Ahí está el potente sonido Los culpables Del amor Yo soy Jenny Con mucho y amor y sabor En vivo La diferencia de los culpables Para ti ¡Esto! 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 Báinalo Y goza ¿Dónde está la palma? ¡Sigue la palma hasta arriba! ¡Sigue la palma hasta arriba! ¡Sigue la palma hasta arriba! ¡Para ti, mi amor!